bueno pues continuamos continuamos ya aquí con otro vídeo pues entonces ahí vamos a seguir caminando y como pudieron ver en el vídeo anterior lo que andrea dijo pues pues si lo dijo porque lo va a cumplir verdad andrea ay yo no saber su lenguaje yo sé qué me supo decir sí pero es porque hay bastantes hojas bastantes hojas en el suelo y de coche y de tunco porque como te van a andar molestando pero no lo decían de la laura hay este mango del país la hora para para no decirle tunco yo no conocí pero son son ácidos o son dulces mango mango indio del país no lo conoce de los manguitos tiernos que venden son son ácidos pero cuando están tiernos ya cuando están sazones son bien dulces bueno también hay hay de parece que hay de laura parece que hay de papa o de maguey yo creo que hay de papa también de maguey está uno por ahí mango de maguey es increíble este indio de papaya parece que hay también este marañón hay hay de varias clases de marañón ajá y de para venir cabalito cuando está la cosecha de todo sí pero hay más de negro y de tunco ajá pero ese negro es así no ese es dulce o es rico sí es rico ese mango más que a ese mango no le llega la plaga no le llega el gusano no es pájaro yo creo que no son pájaros son las unas animalitas así verdes chacuatillos que le llaman este esperanzas es que te importa es que te importa es que a veces uno va distraído o que va que si es un gran pero no es peligroso que lo vio como que que pasó yo no le vi risa yo no le vi risa yo no le vi risa no le veo si está esta laurita andado como bien biliosa por no decirle dejar de andar enojada brava que bili a usted miren pues lastimosamente están pequeñitos y así mucho amargan amargan si yo creo que son de mango indio epa mango de tunco para que estos estén bajitos porque si meten vacas vamos a ver ay que manguate más grande que este lastimosamente muchachas no hay mango más grande no que son los que que están muy pequeñitos no se pueden comer amargan mucho amargan bastante pues ya entre de unos 15 días 15 días por ahí así van a estar más grandes para venir a cortar unos 15 16 días yo apenas que le iba a poner uno uno como un día le puso de mano yo tengo una pregunta tan buena pero a quien le va a hacer esa pregunta y es necesario que esté teo vaya teo otra vuelta teo chica pero no es para quien me manda no puedo escuchar toda la plática son pláticas de mujeres entonces me voy yo también me voy yo también porque ando la cámara o porque no 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 es que sean pláticas de mujeres lo que pasa que siempre necesita un hombre ajá pero no es no es tu opinión no es tu opinión chiquita teo me voy a tener la cámara para dar la opinión vaya teo después viene bueno pues entonces hay que a ver si los podemos sentar por ahí no hay piedras si no los tengo yo me los comide pues si entonces Laurita una pregunta y que pregunta y que guante en que le podemos ayudar ajá ya digo ya díganlo pero no se que nos quiera decir mejor pongas a la piel ahorita porque hay el cámara chica pues si para que lo diga de este de de frente si yo quiero decir una pregunta si por Teba no se preocupe porque mira hasta allá hasta ahí no oye no oye que hasta allá está Teba ajá ajá es que le hizo el agua a la salida no ajá no ah bien bien ahora la Ingrid no entendió Laura sí bien pero pensé que lo había dicho al revés pero no si me hizo agua a la salida es que es una pregunta que me anda rundineando a mi cerebro rundine que le anda rundineando al cerebro y cuál es esa pregunta que le anda rundineando es que es una pregunta que anda por todo ah pues sí pero cuál dígala cuál es la palabra que que le rundinea qué se siente ser amada amada entonces pregúntele la pregunta va para la chica entonces Andrea qué le puede decir ay no usted usted tiene más experiencia en el medio no Andrea y usted va a decir que no la amaba ¿cómo se siente? ¿cómo se siente? la guaguala la guaguala la guaguala la guaguala pues sí como ella Juancito no creo que ella sabe verdad no creo que no la amaba pues claro la ama todo el día la ama bien ¿cómo se siente? ¿qué respuesta se siente bien? no está pues se siente bien no pero la 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 es que yo creo que la la Laura lo que quiere preguntar que ustedes le digan es como las sensaciones las cosas pues como una explicación más clara que cómo se siente exacto exacto pues que se siente algo bueno que hable Ingrid allí o sea vos te sentís especial pues única única ajá vos te sentís que como aquel día te dije te sentís de que todo este más que todo vos tenés la atención de él y te sentís con gran sentís ese gran cariño que te tiene el amor y todo eso de que ay no sé que es algo bonito es que sí ay no sé no sé que es algo bonito sí es que es algo bonito que se siente de que vos sabes que tenés el apoyo y que siempre vas a tener el cariño y sabes que es atento siempre que está ahí con 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 uno y ay no es que es que no hay sí ha de haber palabras verdad pero tal vez uno no sabe expresar así es tal vez uno le está dando bueno yo le estoy dando una idea a la ahorita no sé sí es similar a lo que ella quiere a lo que ella siente a lo que ella siente a lo que ella siente porque ella sí porque ella lo que yo creo que es que ella no sabe como es pero yo creo que lo está sintiendo ajá no creo que que te van a saber que te van a saber que la ama que la vaya la ahorita así como te van la trata para mí eso es amor pero solo que veces le dice este mi vaquita pero es que a veces quizás él por hacerlo gracia pues los hace desgracia ajá por mucho andarla consintiendo le dice mi fe ya la mima ajá ella también ella no tiene que conocer sí porque es el modo de él porque yo de la manera que se lo dice no se lo dice de una forma muy pesada porque si estuvieran peleando y le dejaran a ella ella no le dijera vaquita no que vaca vieja o si o si o si este o si pues si cuando estuvieran peleando si la quisiera ofender no le dijera mi feita no que mi pichita feya o no sé cómo pues si fueran diferentes las palabras y como le dijo a Ingrid si la como le dijo vaquita en dios y si ajá pero le digo que si ya trataba viera querida ajá se la hubiera querida siempre se sabe cuando lo dicen así con repugnancia o lo dicen ajá 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 pues si si lo hubiera hecho con repugnancia como dijo el andrea le hubiera dicho vaca vieja en serio ajá no me da risa que esto se va puro perdidito es que siempre cuando tenemos que hablar algo así pero obviamente la Laura necesita este espacio para preguntarnos pues si así es es que esa era mi mira mi curiosidad esa era su curiosidad es que obviamente digamos un ejemplo cuando vos digamos querés algo solo te va a durar un momento ajá y lo que amás lo vas a cuidar más de lo que vas a querer así es ajá bueno esa es mi forma de verlo pues si es cierto porque en el querer y el amar hay una gran diferencia ajá querer puedes querer a cualquier persona querer de querer puede uno querer a bastantes personas pero amar solo puede un cariño diferente al pero amar solo puede llegar a amar a pocas personas porque porque incluyendo uno puede llegar a amar también a la mamá al papá a los hermanos los puede amar porque uno los cuida solo hace de corazón pero este como siempre tiene que darle el amor en especial a una persona que es a la que busca para pareja ajá 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 así es la brasa ajá y todo es que es algo inexplicable 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 ajá ajá pues pues como siente maripositas que le que le que le que le siente maripositas en el estomago siente una cosquillita y y y que le anda rondineando dijo el cerebro dijo la que la este la laura y que dije que dijo dijo Menchito que dijo que dijo que dijo que dijo de veras Menchito ya ya tenemos días de no verlo si ya tenemos rato de no verlo ni a los demás bueno nosotros como dijimos que solo bichada andamos pues si solo bichada no pero como ajá pues laurita que ya que le quedo como quien dice más clara más más clarita no podía ser ajá ya le quedo más ya entendió un poquito lo que es ser amada si bueno pues entonces ya entonces ya es hora de que vayamos llamando a todos que tean para que no se vaya a quedar Tebita Teban Teban venite allá Teban no pero no te voy es resistió dígale mi chivo dígale mi chivo dígale como él le dice mi vaquita mi chivito mi toro ahí si viene chivito o mi feyo dígale mi feyo no me gusta esa palabra porque no pero es que es que de la forma es que como hay varias formas de expresarse de la segunda si uno la dice de una forma de una forma de una forma pues cae bien vayala ahorita de lo que estábamos platicando eso no siente como siente eso super lindo vaya para que vea de eso estábamos hablando nosotros exactamente de que estaba hablando de eso cabalitos de los mangos ajá de eso que siente bien rico bueno pues entonces ya los vamos a ir despidiendo ya los vamos a ir despidiendo de este video y los veremos hasta la próxima próxima